¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy, juego de hospital! ¡Me hice una pupa en el parque! ¡Nuestros amigos están heridos! ¡Forest, vamos! Aquí va la ambulancia, ¡vamos! ¡Hoggy! ¡Esto duele! ¡Ping Pong! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Hoggy! Estaba montando en mi patineta y... ¡Wow! ¡Oh no, Pink Pong! ¡Tu rodilla se ve muy hinchada! ¡Hoggy! ¡Pongámosle hielo a la rodilla de Pink Pong! ¡Aquí, Hoggy! ¡Eso duele! ¡Ping Pong, no te preocupes! ¡Esto no te va a doler! ¡Este aerosol te ayudará con el dolor! ¡Esto no te va a doler! ¡Esto no te va a doler! ¿Cómo te sientes ahora, Pink Pong? ¡Mejor! ¡Gracias, Hoggy Pores! ¡Eso ha arte! ¡Hoggy! ¡Algo debe haberle pasado a Mayan! ¡Tienes razón! ¡Vamos a ver! ¡Mayan! ¿Qué te pasó? Bueno, verás. La herida se ve mal, así que limpiémosla primero. Aquí tienes, Huggy. ¡Gracias, Forrest! Intenta no moverte, Mayan. ¡Eso duele! Todo va a estar bien. Ahora, pongamos una curita genial. ¡Gracias, Huggy! ¡Una abeja! ¿Una abeja? ¡Forest, debemos ir ahora! ¡Sí! ¡Oh, Billy! ¿Te picó una abeja? ¡Auch! Bueno, verás. ¡Billy! ¡Eso fue muy peligroso! ¡Auch! ¡Auch! ¡Rápido, ayúdame! ¡Echemos un vistazo! Bueno, puedo ver el aguijón ahí. ¡Saquémoslo! ¡Au! ¡Me siento mareado! ¡Oh, Billy! ¡Pues necesitas una inyección! ¡Oh, ¿dijiste inyección? ¡No! ¡Te hará sentir mejor! ¡Ya está todo hecho, Billy! ¡Au! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!